En un acto protocolario, en compañía del alcalde Danilo Duque Barón, se llevó a cabo la posesión del nuevo cabildo gobernador del pueblo aruaco, Sarguahuico Torres, en el municipio de Pueblo Bello. Este acto de posesión fue acompañado por miembros del Consejo Municipal, equipo de apoyo y líderes del pueblo indígena. El cabildo gobernador hizo un llamado a la comunidad aruaca del municipio para trabajar de manera unida bajo criterios de entendimiento, diálogo y concertación. De esta manera, el alcalde Danilo Duque Barón manifestó una vez más su compromiso con todos los habitantes del municipio, sin distinción alguna, y reiteró a las autoridades del pueblo aruaco su compromiso como mediador ante las instituciones de orden nacional para ser canalizador de los recursos de la oferta institucional del gobierno y atender a las necesidades del pueblo aruaco.